Hay que darle credibilidad al trabajo, yo pienso que las palabras sobran, vamos poco a poco nosotros pensando en amar lo que el profesor quiere en Harry, que es seguridad atrás y buen trato del balón y ganar, como le digo hoy tampoco somos los mejores ni hace 10 días seramos los peores, como usted bien dice con 6 puntos ya y el sábado viene un partido que más que todo es para disfrutar, para aprender con la calidad de rival que vamos a tener y esperamos hacerlo de buena forma. El campeón de la liga, el campeón europeo en ese caso, ¿cómo enfrentar ese partido, cómo manejar los duplas? Yo pienso que dejar una buena impresión, dejar que Costa Rica quede bien en alto y tengo entendido que ganaron en Perú ayer 3-0 a Alianza Lima, ya se van para Colombia a hacer un jodeo y después llegan el jueves al país y conmigo ojalá y disfrutarlo, ojalá que la plana mayor esté el sábado contra los ocho y por mí va a ser desmotivante para enfrentar a buenos jugadores, el estadio va a estar bien y esperamos hacerlo de buena forma.